Así me gusta, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos a Dona Moda. Muchas gracias. Lo mejor de la moda argentina en esta horita que vamos a compartir aquí en este programa que ya lleva 15 temporadas sin interrumpir al aire. Bueno, les muestro lo que tengo puesto. Empezamos con la descripción de la ropa. Tengo un vestido de mini bandomcelar, strapless negro en satén elastizado con un brillo divino. Y miren qué lindo cómo termina. Con todas como plumitas hechas en el mismo género. Precioso, ¿eh? Muy, muy lindo. Lo llevo con unas sandalias de tozone en raso también, pero rojo, que me encantaron. Miren lo que son. Súper taco y toman muy bien el pie. Divinas, ¿eh? Preciosas. Y, por supuesto, con las joyas de Giovanna de Firenze. Unos aros preciosos. Toda con brillantes, ¿eh? Oro blanco y brillante para estos aros divinos. Miren qué lindos son. Es como una filigrana. Preciosos, ¿eh? Esta gargantilla que es de princesa. Tiene brillantes en toda la vuelta y tiene los detalles de las X adelante. Uy, qué lindo, ¿eh? Dos anillos también. ¿A cuál más bonito? Oro blanco, pavé de brillante para este. Y este también con motivos de X. Y como me faltaba algo más, me puse esta pulserita. Divina, rígida, oro blanco y brillante. Me estoy preparando para las fiestas, como verán, ¿eh? Me maquilló Mabe Autino y me peinó Alberto Sández, que me cortó un poquito, ¿eh? Me corté un poco porque lo tenía muy feo a las puntas, ¿eh? Así que, bueno, ¿empezamos? Me corté un poco porque lo tenía muy feo a las fiestas. Le doy la bienvenida a Julieta Sedler. ¿Cómo estás, Juli? Muy bien, contenta de vuelta hasta acá. Se te ve muy bien, qué bueno. Bueno, yo decía, estamos terminando el año y no podemos dejar de ver parte de la colección de esta primavera-verano de Julieta Sedler. Te agradezco la invitación. Te agradezco la invitación, ¿no? La verdad es que a puro color, así que... Bueno, vos siempre estuviste con muchas carteras con un color y es como lo anticonvencional. O sea, saliste del negro, saliste del camel, de los marrones, ¿no? Sí, me encanta como jugar un poco. Tengo una amiga, Laurita Fernández, que siempre me dijo, apostá por el color porque la verdad que va a ser lo tuyo y... Tal cual. Fue como una manera de energizar el rubro en algún punto. Sí, y de romperol por ahí con la línea más clásica, ¿no? Aparte, muy detallista, con las partes internas forradas en géneros de colores, divertido, ¿no? Sí, yo creo que el color es como un condimento como muy necesario a la hora de diferenciarte y también con las telas. Es algo que disfruto y me pone bien. De buen humor. Tenemos algunas que las vamos a ir viendo, pero bueno, esto en general es la característica de tu línea, pero en esta temporada en particular es que es un estallido de colores lo que más se usa. Sí, la verdad que aprovechando la temporada para exprimir a fondo. A fondo. Pero bueno, a veces viene muy colorida la ropa y por ahí la podemos bajar con una bandolera camel como esta, ¿no? Sí, en este caso se llama Norita, que es una bandolera siguiendo un poco las tendencias de esta temporada que se vienen los flecos. Los flecos, que me encanta. Pero en su máxima expresión y tratando de jugar un poco con el diseño para no caer en lo masivo, pero bueno, estando presente con las tendencias y demás. ¿Y los flecos siguen para la próxima temporada? Yo ya te voy preguntando algo para el otoño-invierno, ¿sí? Sí, siguen. Está ahí cocinando unas carteritas en gamusa con flecos que la verdad es que siguen, así que vamos a seguir. Ay, miren esta, qué amor. Esta se llama Justina, que es divina, que lo que tiene interesante es que la cadena larga se puede usar también corta. Entonces de repente si vos vas una noche y querés salir sin manos, la usás cruzada, pero si de repente querés tener como algo en la mano para sentirte con otra seguridad, además la podés acortar. La podés acortar. Ahora, veo mucho la cartera chica. ¿Voy ve la cartera chica? Y en el verano, vos sabés qué, se usa mucho porque aparte, bueno, uno quiere salir con poco y nada, ¿no? Ponés las llaves, ponés la billetera, ponés la billetera, ponés que te querés ir. Ay, miren, esta es un amor. Esta es un bomboncito. Es la nieta de Bonifaccia. Es Bonifaccia. Es la nieta, ya llegamos a la nieta, ya pasamos por toda la familia. ¿Qué nombre tiene esta? Esta se llama Armenia. Armenia. Armenia, que es un bolsillito, es así como una... Esto es un amor. Un cucho. Y también tenemos las dos opciones, ¿no? De repente la cadena corta y la correa larga también como para usar la cruzada. Para usar la cruzada. Y demás. Y los flequitos ahí apareciendo un poquitito también. En el cierre, ¿no? Que a vos te gusta poner siempre los cierres de terminaciones o flequitos o muñequitos o... O la marquita. O algo, ¿no? Claro, y que quedan tan lindos. Queda lindo. Pero bueno, a pesar de que estamos mostrando modelos pequeños, pero las grandes siguen. Y la grande, a mí la cartera grande, que salís temprano y no volvés, a mí es algo que la verdad que... Ahí va todo. Siempre va a estar presente. En este caso es Gasparina. Gasparina. Un rojo bien intenso. Un rojo vibrante, qué lindo. Un tomate así bien poderoso. Bueno, los cerrajes nuevos, ¿no? Y la comodidad esta de tener el bolsillo de manera accesible y rápido para abrir y cerrar y tirar el celular. Claro, donde uno pone las llaves, el celular, las cosas que más tenés que tener a mano en realidad, ¿no? Exacto. Y también la opción, ¿no? Que sean, en la mayoría de las carteras, de la correa larga, de la correa corta y... Está bien, o sea, opciones. Son carteras cómodas en realidad, ¿no? Con los interiores, con bolsillos, con separaciones, con cosas que hacen que... Yo trato de escuchar mucho a las clientas que te van diciendo como distintas necesidades. Ahora hay como un baby boom, así que también escuchando mucho a las mamás con sus necesidades. Y estás pensando para la tecnología, para las notebook, las netbook, las palms... La estoy viendo Bonifacia. ¿Esta es? Que se aproxima. No. Que lo que tiene interesante este tipo de morrales, que también se van a venir muchísimos. Yo ya los estaba haciéndose un tiempito, pero van a seguir estando. Que cuando lo abrís, tipo el maletíncito, tiene como el compartimento perfecto para una netbook. Para una, o para una, bueno, una iPad, una tableta, algo. Sí, una iPad y demás. Pero es bien cómoda el compartimento interno, así que muy recomendable. Claro, porque bueno, porque también uno, o sea, antes, viste, uno se ponía la mochila, donde llevabas la nota, después la cartera. Después, bueno, se hicieron cada vez más pequeñas y ahora te entran directamente en una cartera. Lo ajusté, sí, es verdad que no tiene peso, vos salís con toda tu vida en esa cartera. Ahí, en la cartera. No es posible, pero así. Yo te quiero traer este regalito que espero que te guste, porque sé que tenés una parecida y la adora. Yo tengo, yo tengo mi colección de Julieta Serler y las uso a todas y cada uno. Ay, color, me encanta este color. Y es un modelo que vos sabés que es uno de los primeros que hice. Sí, yo lo sé. Pero lo volví como a modificar un poquito por las necesidades que voy escuchando de que tengas cierre en vez de imanes y que si salís, bueno, en subten colectivo tenés que tener cuidado. Yo las uso abiertas a las carteras, inevitablemente. Miren lo que les decía de los forros, chicos. Miren qué lindo. Es lindo el contraste, ¿no? El contraste, divino. Es lindo el cuero y... Me encanta. Precios. Ay, tiene la correa para llevar larga. Tiene esto. Gracias, me encantó. Gracias a vos y agradecerte, porque la verdad que tu programa me trae suerte. No, y la tienda está cada vez mejor. Sí, ya hace un año y un poquito que estamos. ¿Un año ya cumplieron? Buenísimo. Así que contento, porque la verdad que las visitas y todo, sí que todo. Bueno, Julio, un placer, como siempre, que estés con nosotros. Un placer y gracias por mi regalo. Por favor. Bueno, seguimos en Dona Moda. Vamos a ver cuál es el elegido de hoy de Marta y Bañer. Aquí lo vemos. La vemos a nuestra modelo, Elizabeth Trame, con un pantalón exclusivo, por supuesto, de la etiqueta de Marta y Bañer. Y fíjense, lo lleva con esta musculosa, con todos sus detalles de bordado en el escote. Pero nos concentramos en este pantalón, en el excelente calce, la extensión de talles, los géneros impecables. Y con todos los detalles que hacen que este pantalón sea, ven, bien distinto, único. Viene con su cinturón, sus bolsillos bordados. Y, por supuesto, en variedad de colores. Marta y Bañer tiene su local exclusivo en Capital Federal, en Río de Janeiro, 113. Y le mando un beso muy grande a todos sus clientes del interior. Bueno, me da mucho placer saludar a una atrevida. Hola, Juana Patiño. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por invitarme. Estoy contenta de estar acá. Estamos en las vísperas de la entrega del premio. Ay, sí, con todos los nervios del caso, porque el martes, a las 14 horas, en la esquina Carlos Verdel, es la entrega número 20, 20 años. Ya 20 años del premio Atrevida. Claro, vos cuando recién empezabas... Y en el 94, 95, por ahí sí, claro. ¿Te acordás que hicimos la gran fiesta, que vos recibiste el primer Atrevidas de la moda? En el hotel, me acuerdo, de la calle Cerrito. Bueno, ahora lo hacemos en la esquina Carlos Verdel. Una esquina divina, un lugar precioso. Y este año, como son 20 años, entregamos los Atrevidas de Oro. Hay cuatro Atrevidas de Oro de las 30 que van a ganar. O sea, son 30 los premios y dentro de esas 30 tenés cuatro Atrevidas de Oro. Una es por la trayectoria en la televisión y en el cine, Mirta Legrán. Mirta Legrán. En la comedia musical y en el café concerto, lo que ha hecho en el teatro Nacha Guevara. Uy, qué placer. Extraordinaria. Y ahora va a ser un espectáculo que se llama Me Gusta Ser Mujer. Bien atrevida, Nacha. Susana Rinaldi en el tango. Ah, buenísimo. En el mundo entero, famosa. Y también Nelly Omar en el folclore y el tango, que la verdad que con sus 100 jóvenes años... Llenó un Lunapal y es bien atrevida. Y las otras no lo decimos. No podemos decirlo, pero el lunes ya se va a saber. 26 mujeres más atrevidas. Vos, como sos atrevida, tenés que estar ahí. Yo voy a estar, por supuesto. El año pasado, no, el anterior creo que estuve también, entregué uno. No me acuerdo a quién se lo entregué. Este año vas a ser partícipe importantísima de esta fiesta, porque también te voy a pedir que en un momento determinado subas al escenario por una cuestión especial. Me estoy enterando ahora, ¿eh? Y vas a colaborar para elegir el atrevido también del año, pero vas a dar tu personalidad, además, con todo lo que lo haces en conducir los eventos. Te vi el otro día en el de Silkei, estuviste divina, me encantó. Ah, qué lindo estuvo, es precioso, lindísimo momento. Qué bien que estuvo, ¿eh? Y vos estuviste genial. Tenemos imágenes, después vamos a pasarlas, la verdad estuvo muy lindo. La conducción tuya estuvo bárbara, por eso te felicito, porque también ganaste el Marte Infierno, que vos no estabas. Es cierto, yo no estaba, estaba de viaje. No, Fabiana, ¿dónde está? Te habías ido de viaje. Es que la verdad, yo lo tenía planificado para antes, pero después se postergó la entrega. Claro, me acuerdo, me acuerdo que vos viniste. Se cambió la fecha y bueno, yo ya tenía todo organizado, pero bueno. Y le mandamos un saludo a Estela Agostini acá, que es la diseñadora de Los Peltres de Buenos Aires. Este es el premio, es una mujer estilizada, preciosa, miren qué lindísimo es este premio. Bien atrevida, desnuda, pero con toda su glamour, ¿no? Igual. Me encantó, o sea, tenemos este próximo martes a las 14 horas, bueno, por supuesto va toda la prensa, van todas estas mujeres que nombraste y muchas más. Todas las que ganaron son invitadas porque también van a participar de la fiesta. Claro. Y bueno, pasarla bien porque de eso se trata. Y además también es como un broche del año, ya empezamos a festejar por el fin de año, por el próximo año también. Bien, así que es un lindo momento. Es un limito, un limito para todas las mujeres protagonistas de la Argentina, ¿no? Bien. Bien atrevida. Y vos debés también, tenés que tener uno también, ¿o no? Porque vos sos la organizada, imagínate, hace 20 años que estás organizando esta entrega de premios y la verdad que la primera atrevida sos vos, ¿o no? Bueno, yo lo hago con mucho cariño, o sea que es una manera de homenajear a colegas mías, tanto periodistas, empresarias, productoras, gente como vos. Gente de la moda está, Verónica de la canal de la moda también, premiada. Ah, mira, hoy está en el final de este programa también. Premiada por su talento, ¿no? Sí. Joven, talentosa, sin duda. Este, bueno, así que todos van a estar ahí, si Dios quiere. Así que te espero. Lo vamos a pasar muy bien, eso seguro. Yo te agradezco muchísimo la invitación, así que el martes ahí estaremos y después seguramente por ahí tenemos imágenes y las vamos a pasar. Muchas gracias. Gracias, Juanita, ¿eh? Como siempre estás muy linda. Muchas gracias, precioso, precioso el premio. Muchísimas gracias. Seguimos en Dona Moda. ¿Me acompañas? Me voy a encontrar. Uy, me voy de viaje. Esto es lo que más me gusta del programa. Ajá, ¿cómo estás, Claudito? ¿Cómo va? ¿Bien? Todo bien, ¿vos? Bueno, qué suerte. Muy bien, por suerte te vi ahí con Bianquita, con la nena de Bebé Sanders. Este, que cada día te queda mejor. Pero cada día está más hermosa. Es un sol esa chiquita. Es divina. Es un sol, la verdad que sí. Sabés que se quedó dormida y de golpe se despierta ni llora. Se despierta como... Ni una sonrisa, aparte. ¿Sabés? Se despierta y dice, empieza Dona Moda. Yo también tengo que estar atenta. Tiene que participar acá. En cualquier momento va a estar acá. En cualquier momento va a estar acá. No te quepa duda de eso. Bueno, nos vamos de viaje como siempre con Bukebus Turismo y hoy el destino es... Te querías llevar al Caribe, ¿te prendés? Ay, me encanta. En esta época del año, aparte estos días en Buenos Aires que te hablan de 30, 32 grados. Sí, mirá, nos faltan las palmeras. Esas palmeras nos faltan acá, ¿eh? Mirá qué lindo, qué lindo. Tenés tanto verde, el agua cristalina, arenas bien blancas. Esas arenas maravillosas. Y ese es el Caribe venezolano. Ajá. Tenemos Isla Margarita, que es uno de los destinos que aumentó muchísimo en los últimos años en cuanto a demanda. Tal cual. Tiene una excelente infraestructura hotelera, hoteles de diferentes categorías. Casi todos con el régimen all inclusive, a pesar de ser una ciudad que te ofrece también muchas alternativas en cuanto a gastronomía. Tal cual. Tenés muy buenos restaurantes, muy buenos bares temáticos. Esta temática, digamos, de llegar a un hotel, de quedarte esos siete días ahí, de ni salir, de tener la necesidad de salir siquiera. Relajados completamente. Y hay algunos lugares muy cerca de Isla Margarita, dentro de Venezuela, que es el Parque Nacional Los Roques. Ay, dicen que es precioso. No conozco, no conozco. Tenés que ir. Divino. Es la Polinesia del Caribe, lo llaman así. Es un conjunto de callos. Sí. Y cuando vos llegás a la isla, que se llega solamente en avioneta, van a esperarte a la playa, porque en realidad la pista de aterrizaje es en la playa. Claro, es ahí. Uy, qué maravilla. Te alojas en una posada y a la mañana pasan a buscarte por la posada y te van a elegir qué callo querés. ¡Oh! Subís a una lancha. ¡Qué lindo! Llegás al callo. Sí. Bajan ahí, tipo operativo, reposeras, mesitas, sombrilla, una heladera con bebida, una heladera con sándwich, y te dicen a qué hora lo pasamos a buscar. Pero, ¿qué más podés poder? Y quedás ahí, en el medio del callo. ¡Qué maravilla! Y ahí sí te puedo asegurar que el agua es color turquesa, transparente. Ahí los vemos, ahí los vemos. Ahí estamos viendo, miren lo que es. No, es paradisíaco. Te quedás a vivir, te quedás a vivir ahí, directo. Después tenés, obviamente, parques acuáticos, mucho como para poder disfrutar en familia también, en pareja, con amigos. Enfrente y tipo, como si tomaras un autobús, tenés Isla Coche, donde podés ir a tener un full day y poder hacer algunas actividades deportivas, como también para poder disfrutarlo de otra manera, lo que tiene que ver con el Caribe. Muy buenos shoppings, también muy buenos centros comerciales para quien quiera hacer alguna compra. Pero lo más maravilloso, creo que yo, es la naturaleza, ¿no? La naturaleza, ese paisaje soñado realmente. La naturaleza es sobre todo decir, bueno, estoy en un hotel, cinco estrellas. Y con todas las comodidades. Con todas las bebidas, todas las comidas y todas las noches tenés un show diferente. Al cual, sí. Te podés pasar de hotel en hotel y disfrutarlo, pero fabulosamente. Un placer, Claudio, ¿eh? Mirá, te tomo la palabra. Tengo el traje de baño, pero ahí, en el camarín. Tengo cupos confirmados para el mes de enero, así que cuando quieras nos vamos. Buenísimo. Gracias, Claudio. Es un placer, como siempre. Bueno, recién hablábamos con Juana Patiño que la semana pasada Silkei, la empresa Silkei, abrió una nueva división en su empresa que es Dermostetic. O sea, se va a dedicar ahora también al cuidado y la belleza de la piel. Tuve el privilegio de conducir este lanzamiento, esta presentación, que fue en el Four Seasons, en los jardines del Four Seasons, en una noche maravillosa realmente. Vamos a verlo. Todo es trangé. ¿Quién es la razón para todos estos mensajes? ¿Quién es la razón para todos estos mensajes? ¿Quién es la razón para todos estos mensajes? Una noche soñada, muchísimas gracias Y como siempre, arriba si es que hay marca que amamos todos los argentinos Y como siempre, arriba si es que hay gente que nos ofrece Agradecerle a la gente que ha participado Los medios de difusión, la participación de Mirtha Legrand Por otro lado Raquel Satraño La imagen de marca de Ingrid Rutger Que marca realmente un estilo de presencia realmente nueva Y nos tiene orgullo, una gran manején Así que salud, mucha suerte y feliz año 2012 Esperamos que sigan los éxitos Y que podamos construir ese liderazgo Que Silkei Mundial permanentemente cultiva a nivel capilar Y que ahora en este nuevo desafío de la división Silkei de Dormuestra y TIC Tiene que también demostrar que es líder como es Silkei Mundial La verdad es una fiesta fantástica, fue una noche lindísima Agradezco muchísimo a Silkei que me hayan elegido una vez más Como para ser la maestra de ceremonias Lo pasé muy bien y les deseamos muchísimo éxito en este nuevo emprendimiento Que realmente es un gran desafío Y yo estoy segura que les va a ir muy bien Bueno, vamos a la moda Vamos a ver la colección de Mini Van Damselar Y vamos a ver unos vestidos divinos Y destinados de alguna manera a esta época del año En que se vienen las fiestas, las egresadas Los civiles, 15 años Y los vestidos son el fuerte de Mini Van Damselar Uno de los géneros que ella usa son los tules bordados Como el que estamos viendo Encajes Y por ejemplo en este vestido La parte de arriba es tan corsetada Lo que hace que caiga, pero fantástico Con un lazo detrás Se puede ajustar en la espalda De tal manera que se adapta perfecto Al cuerpo de cada mujer Es precioso este vestido Tranquilamente puede ser un civil Una chica de 15 Una invitada a un casamiento Un género que marca mucha tendencia de la temporada El plumetío En este caso con lunares más grandes Crudo y negro Otra de las tendencias de la temporada Vestidos traples que tiene El bretel de poner y sacar Que también le queda aguada Se puede usar así O sin el bretelito Está envivado como podemos ver en negro Con una falda pero perfecta Que también termina en una puntilla Un estilo muy romántico Sumamente femenino Y también atemporal En realidad Estos vestidos si bien son en color crudo No tienen temporada No tienen ni invierno ni verano Otro de los géneros Bueno, las puntillas y el guipiur En este caso Una falda con tres volados También estraples Mini los hace fantásticos Caen perfectos No se mueven en toda la noche La corsetería de Mini Van Damselar es fantástica Además de comodísima Y acá en el vestido Que estamos viendo La falda, les decía Tiene tres grandes volados Respetando, bueno Este espíritu como muy Romántico Y ultra femenino Y a Mónica le queda divino realmente Mini fue una de las pioneras En instalarse en Palermo Viejo Una de las primeras Que apostó a esa zona Y realmente le ha ido muy, muy bien Bueno Antes de seguir con el programa Les quiero decir que siempre Como todas las semanas Tenemos nuestro concurso De Facebook ¿Cómo pueden participar? Se hacen fan ¿Les gusta? Nuestra página ¿Cómo lo hacen? www.facebook.com Barra DonaModaTV Ponen me gusta Y ya están en condiciones De participar De ahí Tienen que seguir las instrucciones El regalo de esta semana Es de Verónica De la canal Una sorpresa Que nos dio Verónica Así que Este va a ser el regalo De esta semana El próximo martes A las 10 de la mañana Vamos a subir a nuestro muro Una pregunta Que tiene que ver Con el contenido De este programa Y el primero O la primera Que correcta Pero con Que contesta Perdón Correctamente En la pregunta Del muro Gana Y se lo lleva Bueno Le doy la bienvenida A la doctora Paz Gabriela Hola ¿Cómo estás? Bienvenida Gracias Bueno Como siempre Aroma Color Terapia Universo Garden Angels Yo ya me pongo De buen humor Que bueno Vos sabés que Fabiana Nosotros estamos con vos Desde el lanzamiento Totalmente La primera vez Que se lanzó El producto Creo que El segundo programa Que fuimos Fue el tuyo Tal cual Y también tuve el privilegio De hacer un lanzamiento Que se hizo En el Alvear En La Burgogne Creo que fue Y fue fantástico El otro día Me estaba acordando Y bueno Y Universo Sigue creciendo Venimos de Colombia Ay no me digas Si si Se abrió una franquicia Allá en Bogotá Estuvimos en Los distintos canales Así que bueno Queremos saludar A todos los Te mandamos un beso grande A todos Colombia Pues sabemos que Que vos allá Sos conocida también Pero claro Aparte grabado comerciales Allá hace mucho tiempo Bueno de todo Pero hoy ¿De qué hablamos? Bueno hoy Es una propuesta De Universo Garden Angels Que es empezar a pensar En los deseos Es decir Ya que llega la época Cercana a fin de año Exacto Y estamos casi pisando El mes de diciembre Lanzamos una nueva línea Que se llama Wish ¿Qué quiere decir? En inglés Deseos Los deseos Del corazón Y de la mente Es decir El deseo genuino Cuando nosotros realmente Tenemos una fuerza interior Que dice Bueno esto Yo quisiera para mí Y lo necesito Y me conecto Con ese deseo Y todo está en la mente Con lo cual Si la persona Tiene convicción Y realmente puede visualizar Lo que desea Lo puede materializar Aparte el universo provee O sea hay que tener cuidado Con lo que uno desea Porque el universo te lo da Esto es así Es así Es así Por eso la propuesta nuestra Es conectarnos Con toda esta línea Que lleva aceites esenciales puros Como el de canela Y el de pimienta negra Sabes que el aceite esencial De canela Lo usaban En Europa Los magos europeos Para materializar Lo que querían Lo que deseaban Pero además A nivel de la aromaterapia Más científica Nos ayuda a materializar Porque nos conecta Con el aquí y el ahora Nosotros tenemos un poder Que es hoy No es ni ayer Ni va a ser mañana El poder siempre lo tenemos hoy Es el aceite esencial de canela Canela Bien Actúa a través del olfato Y eso trae Un estado interior A través de los neurotransmisores Que nos permite estar alertas Y bien conectados Pero además Tiene algo hermoso Que es un elixir de diamantes No, ¿qué es eso? Contame todo El elixir de diamantes De gemoterapia O sea Las piedras Tienen distintos poderes Tal cual El diamante Es una piedra Que tiene un poder particular Una energía increíble Claro Y un brillo único Ahora, ¿vos sabés Que viene del carbón? En realidad El diamante Es una transformación Del carbón Del carbón Y nosotros A través del elixir de diamante Que se preparan Como las flores de bach Se preparan Los elixir de gemas Lo colocamos ahí adentro Y nos ayuda a transformar Todo lo oscuro Y la negatividad En plena luz Y el carbón negro En brillo puro maravilloso Y que en realidad Es un símbolo, Fabiana Porque todos tenemos Una parte nuestra Que es difícil Que es oscura Y que es negativa Tan humana Tenemos que transformar Y a veces los deseos No los logramos Porque esa parte Nos está ahí Nos está bloqueando Bloqueando Y no nos damos cuenta Porque es muy inconsciente Bueno, esta línea Nos ayuda a ser conscientes Nuestros deseos Y trabajarlos Tenés una fragancia sensorial Para aplicar en el cuerpo Un gel para el baño Que además tiene destellos plateados Ay, o sea que te deja la piel divina Y una crema también corporal Con destellos plateados Que queda hermosa Y lleva miel Vitamina E Y bueno, toda la fórmula Ya la quiero Que lindo Canela Pimienta negra El elixir del diamante Y una vela Por otro lado También lo que es Aromaterapia Para crear ambientes Entonces viene muy bien Para esta época Para empezar a conectarnos Hay que empezar a conectarse Con lo que uno realmente Quiere en la vida Y vos podés prender la vela Y conectarte con esa luz Que es energía pura Y acordate Que todo lo que uno tiene En la mente En algún momento Se materializa Las plegarias atendidas O sea, ojo con lo que uno pide Porque se cumple Gracias Gaby Gracias por estar con nosotros Un placer Bueno, vamos al elegido De esta noche De Matices Y después la pausa A ver Bueno, aquí la tenemos A Romy Brancesi Con un vestido de novia Ultra romántico Muy femenino En este color Natural Cloti de Matices Combina en este caso Diferentes texturas Diferentes géneros Que hacen que este sea Un modelo único Fíjense Tiene la parte superior Encorsetada Y la falda Como recogida En un costado Con distintos volados En tules En género Que hacen que Bueno, que este modelo Sea como les decía Único Ahora tengo en mis manos La última para ti Con el horóscopo Chino Horóscopo chino Para el 2012 De Ludovica Esquirru No se lo pierdan El próximo año Es el año del dragón No puedo creer El año del dragón Bien Bueno, y por supuesto Toda la moda Dietas Accesorios Todo para estar Fantásticas Temporada de picnics Muy divertida Muy divertida La revista Para ti Que está en este momento En todos los kioscos Del país Muy bien Ahora sí Nos vamos a una pausa Ya venimos Les voy a mostrar Un calzado de Rally Espectacular Vamos a verlo Es de Aula Esta colección Primavera-Verano Miren que linda sandalia Y que color Esta temporada Es la temporada Del color Acá lo vemos En naranja Es un zapato Con boca de pez La puntera O sea Es que se ven Los dedos de adelante Sin talón Super taco Estileto Y una pequeña Plataforma Un moño En la delantera Y son súper elegantes Muy sentadores Divinos Bueno Le doy la bienvenida A Bebé Sander ¿Cómo estás Bebé? ¿Bien? Muy bien Bueno Muy bien Ansiosa por empezar Con todos los consejos Para todas las mujeres Sí Esa es una novedad En nuestra página de Facebook A partir de diciembre Bebé Sander Nos va a dar tips Sí, sí Y varios más Pequeños consejos Y varios más Bueno Va a estar Mabe Autino Va a estar Jimena La Torre Nos va a contar las cositas Del horóscopo Que es lo que se viene Y demás Cómo empezar la semana Cómo terminar el fin de semana Y demás Ya lo piden mucho Y yo también Les diré algunos secretitos Algunas cositas Las vamos a ir revelando Día a día En nuestra página de Facebook Sí, va a estar muy bien Bueno, qué hacer con el pelo Del vegano De todo, hay que saber un poco Pero claro Claro que sí Bueno, para vernos mejor Para sentirnos mejor Para estar más bellas Más contentas Totalmente Todo eso ahí Ya lo próximamente Ya les vamos a decir Bueno Bueno, y hoy tenemos un cambio Antes y después Como siempre Bueno, hoy tenemos un cambio también Sí, está Laurita Ajá Con su pelo bastante largo Hoy traje un caso larguito Una melenita lindo Lo tenía larguito Y quedó larguito Sí, quedó larguito Medio Un largo medio Muy lindo el cambio Tu papi me cortó Sí, te iba a decir Dime Es que lo tenía Tenía las puntas muy feas Y dije cortame todo Te quedó hermoso la verdad Y ahí está Un brillo increíble También hubiese color Pero, ¿qué empezó, Carlita? Carlita Sí, es así Muy lindo Bueno Bueno, vamos a verlo Vamos a verla, Laura A ver Hola, mi nombre es Laura Tengo el pelo muy frizado Muy erizado Y ahora lo tengo un poco mejor Porque estoy todo el tiempo Con la planchita Así que la idea Un poco es eso Cambiar el volumen Y cortármelo un poco Por lo lastimado que lo tengo Bueno, el problema de Laura Evidentemente es Sí, o sea Se ve así Se ve Se ve Bien Insafable Lo que ocurre Es que me contaba Que se pasa el día Con la planchita Hoy, de hecho Tiene planchita En toda la cabeza Se pasa el día Y si no Me lo ato Claro Pero sufre mucho Porque lo llega a controlar Lo llega a controlar Pero Se me pasa horas Y además Ya tiene Como 15 centímetros De pelo Que de tanta plancha Lo tiene roto Sí Una cosa es pasarse Una planchita un rato Rápido y listo O un secador Un poquito de bragging Que hay que hacerlo Y punto Pero si le da la humedad Aún con la planchita Se la ondula Yo creo definitivamente Que hay que alisar Sí Ya que lo vamos a alisar Podemos mantenerlo largo Pero como vos dijiste Albert Es por lo menos 20 centímetros Está roto De tanta plancha Hay que sacarlo Entonces hay que sacarlo Y lo que no me gusta De ella Es esta raya Tan marcada Hay que hacer un flequillo Ahí Albert Porque no le queda bien Eso tan pegado Tan pegado no No porque le está ensanchando Y como va a estar alisado No me preocupa El manejo va a ser perfecto Lo va a controlar Lo va a controlar El color lo mantenemos Yo no la metería en un color ¿Sabes lo que podemos hacer? Ponerle algunas extensiones Para que ella se vea distinta Ahí no lo tocamos Un toquecito Por lo menos está 5 meses Diferente Un jueguito de color Sin tocar su pelo Eso mejor Está bien Está perfecto Dale, cerramos Muy bien Padre, hija Negociaban Qué le iban a hacer Y Laura entregada Ahí quedó muy bien Miren Muchas gracias Sacaron un montón de pelo No me digas, baby Acá estuvo Moni Trabajando Celeste Alisando el pelo La verdad que quedó bueno Pero, ¿qué pasa? Aparte de achicar el volumen mucho El alisado Le da brillo Le evita esas 3 horas de manejo Ahora, aunque lo tenga que secar un poquito Pero no es lo mismo No, no es lo mismo Estás hablando de mucho menos tiempo Pero ahí veo algo de un color extraño Sí, sí, sí El reflejo Son todas extensiones Porque no quería tocarle el color Entonces dijimos Hagamos un reflejo Pero con extensiones Que no le tocamos su pelo Me gusta No lo arruinamos Y Mónica acá estuvo trabajando Le hice un flequillito largo Que eso le da un ángulo muy bueno Es como que le redondea tal cual Sí, porque redondea bien la zona alta Se le destaca bien la zona de los pómulos ¿Cómo te ves, Laura? Muy linda Bien ¿Te gustás? Sí, me encantó Ay, qué bueno Qué bueno ¿Qué decía? Hoy Laura me decía Es la primera vez que tengo un corte, ¿no? Me decía Porque nunca Claro Más definido, ¿no? Con más estilo Tal cual Porque lo usaba atado siempre Todo el tiempo atado O sea, ella tiene buen pelo Tiene un pelo resistente Buen pelo Sí, porque si no Ya hubiese estado roto directamente No, ya estaría sin pelo Pero bueno Me decía Es la primera vez que siento pelo en la frente Claro Porque en el antes encima Lo tenía con planchita Si no, atado Claro Y si vivías con el pelo atado Aparte mucha cantidad Claro, mucho pelo Mucho pelo Pero bueno Bueno, disfrutalo La verdad te ves bárbara Bueno, muchas gracias Disfrutalo Para que se cumpla Ahora que viene ¿Cuándo cumple? El 30 ¿Sagitario? Sí Está plagado el sagitario Era un jocunte también Está tanto sagitariano Bueno Gracias, eh Por estar con nosotros Gracias a vos Muchísimas gracias Bueno Vamos a un auspicio Ya seguimos Presentó Revlon Profesional La imaginación de la belleza Siempre junto al profesional Querés llevarte Un regalo de Verónica De la canal Bueno Te tenés que hacer fan De nuestra página De Facebook www.facebook.com Barra DonaModaTV Pones Me Gusta Y seguís las instrucciones El próximo martes A las 10 de la mañana Vamos a poner en nuestro muro Una pregunta Que tiene que ver Con el contenido De este programa Y si el primero Que contesta bien Se lo lleva Así que bueno Seguimos ahora con la moda La segunda parte De Minivan Doncelar Y ahora las chicas Se vistieron de noche Con unos vestidos preciosos En este caso Mini eligió El negro Que por ahí Es el color Que realmente La Argentina Elige cuando quiere Estar súper elegante Acá vemos Un vestido Que tiene una faja Bordada en oro La faja La faja es en organza Los hilos de seda Y tiene tres volados En este vestido Que llegan Hasta un poquito Arriba del tobillo Es un vestido Sumamente sentador Estraples Se amolda Fantástico A cualquier tipo De figura Y queda así Brutal Se puede usar así Con tacos altos Con planas Queda divino Acá en este caso La vemos a Mónica Zambrana Que está de cumpleaños Pero que seas muy feliz Móni Es un vestido De tul negro Es straples También Está forrado En color nude Color piel Y la tela Tiene todas las aplicaciones De tul fruncidas Que hacen como Este movimiento Y termina luego En tres volados También en tul Y que queda muy bien Sobre el furró En color piel Que hace este efecto nude También Un vestido eterno Un vestido para siempre Muy cómodo Y como les decía antes Sumamente sentador Y por último La vemos aquí Aguada Este sería como El motivo Que van a ver Como termina el vestido Es como el hermano mayor Del que tengo puesto yo Es un vestido Escote Marilyn La gaza es Satinada Tiene una ancha faja También en la misma tela Y termina Como vamos a ver Ahí estamos viendo Ahora vamos a ver Escote Marilyn Miren Que lindo que queda También este vestido Le queda bien A todo el mundo Tiene un broche ahí Con una flor de tela Del mismo género Hecha con hojas de tela Y estas son las hojas Que Hojas plumas En que termina el ruedo Y que es el detalle Del vestido En realidad Que son las mismas Que tengo en el mío Yo creo que es en corto Estos son solo Algunos de los modelos Que tiene Mini Bandomcelar Que realmente Es una especialista En vestidos Vestidos de cóctel Vestidos de día Y estos vestidos de noche Que realmente son Pero muy muy fáciles De usar y de llevar Le mandamos un beso enorme A Mini No pudo estar con nosotros Pero no quería dejar De mandarnos la ropa Bueno vamos a Matices Aquí lo vemos A Juan Andrés Muy elegante De blanco Puro Con este equipo Tres piezas O sea el saco Que abre hacia adelante Chaleco Y pantalón En el mismo género Estos géneros exclusivos Que Tito de Matices Encarga en el exterior Fíjense que Él tiene un corbatón También en el mismo género En este color crudo Vemos este equipo Que es sumamente elegante Pero que él también hace Toda una línea Para los egresados Para los chicos más jóvenes Para los barbisba Todo eso Y lo soluciona En el día Si todavía no tienen No consiguieron su equipo Vayan a Matices Que en el día Salen con el equipo listo Nos vamos a una pausa En el próximo bloque La colección de Verónica De la Canal Alucinante Este vestido De Verónica De la Canal Miren que lindo es Es brutal Precioso Todo con volados En el escote Y un género Soberbio Todo bordado Divino Miren lo que es Ahí estamos viendo Este volado Que cae como haciendo Una manguita Y todo bordado En perlita No, en sí En, no lo sé Ahora le vamos a preguntar Bien a Vero Y miren la espalda ¿Se las muestro? Miren lo que es A ver ahí Con flores Ah, divino Me encantó Este vestido Me parece Soberbio Divino Soñado, eh Lo llevo con las joyas De Giovanna de Firenze Me las cambié Por supuesto Tengo estos aros En oro amarillo Y brillantes Que acompañan Esta garantilla También Oro amarillo Y un centro En brillantes Precioso Miren que lindo Dos anillos brutales Pavé de brillantes Este es espectacular Sinceramente Y este otro Con diagonales Y una pulsera Porque hoy estoy así Estoy con Todos los brillantes Encima, eh Esta me queda Un poquito grande Para mí Pero si la uso acá Me queda bien Ahí va Oro amarillo Y brillantes Me encantó Bueno, me acompaño La vamos a saludar A Verónica Que me está esperando Hola, Vero Hola ¿Cómo estás? Bienvenida Gracias Es un placer Y como siempre Un placer Ver los vestidos En tu cuerpo Yo estoy vestido Soñado Qué tela Qué es un tul ¿Qué es? En realidad Está todo forrado En una muselina De sea natural Sí Que es el mismo género De los volados Y la parte de arriba Es como si fuese Una especie De macramé Del antiguo trabajo Que se hacía antes Y está todo Trabajado Con un paillette Divino Que no se ve Pero brilla Ah, y es brutal Es un vestido De alfombra roja Total Mira Bueno, presentaste Tu colección Como siempre Este Y bueno Como que ya no es una colección Es como un show Lo tuyo De alguna manera Es un evento Sí, ya es como un evento Claro que sí Claro La verdad que sí Felices Porque fue un desafío Era hacer algo opuesto A lo que habíamos presentado En Dracanal Que era tan dramático Sí Y tenía colores Como más oscuros Y bueno En este era I want candy Que es tipo Quiero dulce Quiero dulce Quiero romanticismo Quiero femenilidad Exactamente Buena vida Vida dulce Vida plena Como la dolce vita Ah, qué bueno Lindo Transmitir eso Y los colores Eran todos como muy pasteles Tipo confites Y muy nude Y muy piel Y muy, ¿no? Sí, como muy empolvado Como muy sensorial Era todo que tenía que ver Un poco con los sentidos Totalmente, totalmente Sí, la gente desde que entraba Estaba comiendo Copos de algodón Y chupetines Y chocolates Y todo el tiempo Iban transmitiendo como No transmitiendo Sino recibiendo Como diferentes Este Estímulos Estímulos, exactamente Caían globos Caía chivré Le pasaban cosas Qué bueno Bueno, por eso Era todo como muy sensorial Bueno, este es uno De los vestidos De la colección Ay, sí Aparte estoy fascinada Mirá cómo le queda Guadalupe Bueno, Guadalupe Le queda todo divino Le queda todo divino Es impresionante Pero miren que Acá también tenés distintos géneros ¿No? También, sí Están Todos están forrados En esta musulina De seda natural Que les da esa caída Y esa cosa tan soft Esa cosa de que Parece no vestido Exactamente Y es muy lindo sentirlo a la piel Sí, sin duda Y tiene líneas así asirenadas También es un género Es un tul Todo bordado Íntegramente bordado En este color Que yo le digo Que es como un rosa empolvado Maravilloso Ultra femenino Con los volantes Todos de la musulina Bueno, y acá Guau, guau ¿Qué es esto? Acá Paula Este es un vestido encorsetado Sí Que me gustó este año Trabajar mucho la idea de los flecos Bien Así que incorporamos flecos Plumas Bueno, este también Está todo bordado Totalmente bordado Y todo trabajado con los flecos Que también tienen un trabajo Como de macramé ¿Y uno va así por la vida? Claro, contame Por supuesto No, pero abajo tiene un culot Que hace juego con Con el vestido Que también está todo trabajado Y que es un culot Que se puede mostrar Tal cual Esto de alguna manera También es un poco de show O sea, de última O sea, esto En una zona se pondrá una falda Se pondrá una falda O lo podemos hacer En una versión más larga Tal cual El tema es Es mostrar la idea Totalmente Bueno, y acá tenemos a Andrea Que es como la muñequita Porque además el desfile Se dividió como en cuatro etapas Y una era lo lúdico Y estaban todas como nenas Y como muñecas Entonces, bueno Te traje como de las tres versiones Las tres etapas del desfile Ajá Clásicos Se han convertido en las colecciones Están todos trabajados artesanalmente Y te cuento que el género de esa falda Es un crin En el que antiguamente Se usaban, digamos Los miriniaques Ajá O que también se hacían los sombreros Y tiene todo aplicado a puntillas Que es como lo que lo hace Un poquito más rígido Que le da este volumen Exactamente, le da ese volumen Totalmente Bueno, recién hablabas de los zapatos Pero mirá los tuyos ¡Ay, Dios! Son estos zapatos, mirá, divinos Divinos, sí ¿Cómo se para estar parada ahí arriba, cielo? Y lo que pasa es que Primero con una cuestión de altura Necesitamos Pero además con la plataforma Un esto como ya está salvada, ¿viste? Tiene esa plataforma Son divinos Son lindos Son de acrílico, divinos Son divinos Con glitter Bueno, se usa el glitter a morir Sí, sí, sí Me encanta Es como un fetiche los zapatos Yo tengo así como una habitación Dedicada a los zapatos Son mirabilidad Las mujeres nos encantan La verdad que sí Bueno, ya están listas las chicas Podemos seguir A ver ¡Wow! ¿Qué es esto, Vero? ¡Ay, viste qué lindo! ¡Qué sexy! Súper sexy Ese vestido está trabajado Sobre una base de modelador Sí Es súper cómodo Porque es medio lastizadito Aunque tiene ballenas, ¿no? Como para marcar la silueta Y está todo trabajado en perlas Está hecho uno por uno Cada uno de esos collares Como hilos de perla Así ¡Ah! No Y la base es toda una base De tul trabajado con paillette Que cuando te mueves Haces así todo como destellos Es para que entrás Y te miran No, entrás y mueren Caen todos así Truc, truc Es muy lindo La verdad que hay que tener Mucha personalidad Sí, sí Es un vestido Para determinadas mujeres En realidad En esta colección Trabajé mucho También los vestidos cortos Tenía ganas de hacer Mucho el tema Del vestido corto Y la verdad que gustó muchísimo Y aparte el vestido corto Viste que ahora se usa tanto Para el segundo vestido De la novia O de la chica de 15 Exactamente En general Se hacen dos vestidos Se hacen dos vestidos El vestido de novia Que se yo Y después el corto Sí, así que es como Está bueno De hecho ese vestido Puede ser para una fiesta O para también Tal cual Un segundo cambio Bueno y acá el de Paula Si tienes largo Sí Es toda la parte Digamos de abajo Transparente Y también son tres piezas ¿Ah? ¿Tres piezas? Sí, tiene un modelador Sí Que está todo trabajado En cristales Bordado con puntillería antigua Que es un lujo Para digamos Estar en la parte de abajo Después el vestido en sí Y el corset Y te lo podés intercambiar O podés usar la parte De abajo sola Como vestido corto Esa es bien Verónica De la canada Y acá te lo vemos a la novia Esta es novia Miren Guada Cuando se case Miren cuando se nos case ¿Qué tal? ¿Dos piezas también acá? Dos piezas Un brocato de seda natural antiguo Y trabajé mucho Con este género El crin Que me fascina Sí Y que Que te da este volumen ¿No? La falda Da un volumen increíble Pero a su vez Es como liviano Da una cosa como etérea Que no se entiende Dónde está Exactamente Y está todo trabajado Con aplicaciones De un tool bordado Con cristales Y con hilitos de oro Muy lindo La verdad que para una novia Es divino Porque es romántico Pero a su vez es sexy Tiene una leve transparencia ¿Y es más fácil el vestido Como vestido O así dos piezas? En realidad Para mí es mucho más sentador El dos piezas Porque puedes trabajar La parte de arriba Con la moldería Que te quede bien entallado Y los volúmenes de abajo Te permite jugar más Pero bueno También es el gusto El gusto de cada persona Y como se sienta cómoda Exactamente Bueno me encantó Veroe Divino como siempre Muchísimas gracias Por estar acá Bueno gracias por el regalo Para nuestro concurso de Facebook Y a todos ustedes Muchísimas gracias Nos vamos ahora a comer a pie Gary Que estoy muerta de hambre Me saco este vestido Que estoy así Y me voy a comer a pie Gracias Vamos Gracias Veroe Hasta la semana que viene Chau Chau